Doctor, ¿reunión de defensa civil? Sí, una nueva reunión de defensa civil, en este caso para coordinar acciones, ya que viene una temporada de lluvias donde está pronosticado abundante caída de agua, entonces bueno, seguir coordinando y aceitando justamente todos los mecanismos y los protocolos para poder trabajar coordinadamente todos los integrantes de defensa civil, tanto bomberos como municipios, como policía, que creo que es lo importante, o sea, poder seguir trabajando en conjunto, esperando siempre que cada obra que seguimos haciendo siga aliviando justamente el problema de las inundaciones, y esperando también que la temporada pase lo más suave posible, que gracias a Dios, bueno, hay algunos pronósticos que están bajando las probabilidades, pero siempre hay que estar alerta, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que decirle a los vecinos que entre todos nos podemos proteger, porque creo que eso es lo fundamental, o sea, tener los desagües limpios, que no se tire basura, que se saquen en horarios, que cuidemos las cunetas, que cuidemos las alcantarillas y creo que eso también es lo importante. ¿Por qué se designó como lugar de reunión maestranza? No, vamos rotando, siempre vamos en cada una de las instituciones, un día en la municipalidad, un día en bomberos, un día en policía, o en un club, o sea, vamos rotando siempre las reuniones porque creemos que es la forma. Ignacio, bueno, reunión de defensa civil, ¿cómo está planteada nuestra ciudad para un hecho de a lo mejor de caída de agua abundante? Sí, estamos trabajando en función de lo que ya se ha trabajado en la parte de obras, y ahora estamos más en lo que es la prevención, y bueno, y capacitar un poco y pedirle a la población que nos acompañe en esto, porque el bienestar va a ser para ellos. ¿Este tipo de reuniones se realiza todos los meses? Sí, sí, ahora debido a la temporada de primavera y verano, que es la temporada donde se produce la mayor cantidad de lluvias, estamos reuniéndolo todos los meses, y bueno, en función de eso estamos trabajando y mejorando los detalles que tenemos que ir ajustando en función de cada tormenta, porque todas son distintas. ¿Quiénes son los que integran defensa civil? Hoy estamos la gente de bomberos, la gente del municipio, llámese Guillermo Luzi, Rosana Ciri, Pablo Verdequia, la parte de la policía y la parte de tránsito, que es una reunión más informativa para ver cómo podemos presentar y cómo podemos trabajar con bomberos, que bomberos también es una pata muy importante de lo que es defensa civil, y articular con ellos para ir de a poco mejorando, y ojalá no nos toque salir, pero los pronósticos dicen que en la temporada de primavera va a ser de abundantes lluvias. ¿Qué pasa con Defensa Civil de la provincia? ¿Se reúnen también? Sí, mañana hemos sido convocados, Pablo y voy a ir yo a ver, porque nos van a dar los pronósticos más certeros y cómo tenemos que funcionar coordinadamente con las distintas ciudades.